¿Usted reivindica el estronismo, señor Remi Añuca? Yo, el supremo de don Augusto Roa Bastos. Tengo 50 mil. ¿Vos sabes quién es? La hija del embajador Morelli. El embajador Paraguay en Francia. La señorita ofrece 300 mil dólares. Me robaron. Tendremos que suspender la subasta inmediatamente. El manuscrito ha desaparecido. El manuscrito ha desaparecido.